Giovanni Paulino está en la Junta Central Electoral, en la Junta Municipal Electoral. Adelante. Gracias, muy buenos días en esta cobertura especial de Telenor, siguiendo paso a paso todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales, hoy 15. Vamos nosotros en este momento a conversar, porque nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís. Hasta esta hora de la mañana, ¿cómo ha iniciado este proceso? Vamos a conversar con Michelle Frías, específicamente, repito, desde la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís. Señor, muy buenos días, Michelle Frías. Hasta esta hora de la mañana, ¿cómo ha iniciado desde la distribución de los materiales? ¿Cómo ha iniciado este proceso? Todo marcha con suma normalidad, como todo, ya cada colegio se está instalando en cada recinto electoral, y vamos a transcurrir sobre las novedades que surgen. ¿Cómo será? Porque la población necesita saber, sabemos que tenemos nuevamente el uso de los escanes. Entonces, pasadas las votaciones, ¿cómo será este proceso? O sea, pasada la votación es importante, el escrutinio se va a llevar a cabo en cada colegio. Lo que van a hacer los escanes es transmitir la relación de votación que surjan de los mismos. O sea, el presidente, el secretario, en compañía de los delegados, va a ir al centro de escanear a escanear la relación de votación para así transmitirla a la Junta Central Electoral y a su vez a la Junta Electoral. Michelle Frías, ¿cómo ha sido la distribución del equipo logístico de estas elecciones extraordinarias municipales a los distritos municipales? ¿Cómo ha sido esta distribución? Correcto. Esa distribución, ya en el día de hoy hicimos la distribución del personal. Es importante que ya los que van a trabajar en los colegios electorales están cerca de su recinto de votación y los mismos llegan a esto. En el caso de los distritos municipales, por la lejanía del municipio, a veces los materiales no llegan completos. ¿Han reportado algo anormal desde los distritos municipales o algún municipio que opone la provincia de Duarte? Bueno, en el caso de San Francisco, nosotros y toda la Junta hace una revisión para entregarle a Presidente y Secretario para contactar de que los materiales estén completos. Hasta ahora nosotros verificamos esos materiales y todos están completos. Bien, ahí escucharon a Michelle Frías desde la Junta Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros estaremos llevando y siguiendo paso a paso todas las informaciones a través de esta cobertura especial de Telenor, Elecciones Extraordinarias Municipales 2020, donde se eligen las autoridades municipales, valga la redundancia, los municipios que forman la provincia de Duarte y también el país. Esperar que esto transcurra con toda normalidad, tal como lo ha manifestado Michelle Frías. Todo ha iniciado desde la logística. Hasta ahora no se ha reportado ninguna dificultad. Más adelante estaremos nosotros llevando otras incidencias desde los centros de votaciones. Mientras tanto, regreso al estudio. Evangelio. Amén.